Saludos y bienvenidos a una nueva edición del CedeBlock. Una edición muy especial porque hoy nos acompaña Jaime Montojo, ganador de la Copa Baleares hace apenas 7 días. Jaime, lo primero enhorabuena, cuéntanos un poco cómo fue ese espectacular torneo, tu gran torneo, tu mejor victoria hasta este momento. Muy bien, estuve los 4 días jugando a un nivel muy bueno, muy cómodo en el campo y conseguí mantener por delante de Álvaro Müller, que es un gran jugador y muy contento. Justo a eso vamos a hablar, dos últimas victorias, una contra Luis Ballester, la otra contra Álvaro Müller, dos de los mejores jugadores del ranking mundial de españoles. ¿Cómo te ves compitiendo con ellos? Pues los primeros hoyos me cuestan, la verdad, porque quieres ahí demostrarles cómo juegas y tal y estás un poco tenso, pero nada, lo hago muy bien, la verdad, porque aprendes mucho de ellos y la noche lo pasan muy bien, son unos dos grandes personas. Pues ahí me ganó el año pasado, puntual de cadete. Este año Copa Baleares. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué sueñas con ganar? ¿Tu siguiente objetivo? Pues uno de mis objetivos este año es jugar el europeo sub-18, clasificarme y luego pues otro sería también ganar el sub-18 en Córdoba. Buenos objetivos. Y por último, llega el momento de universidad, golf, quedarte en España, irte a Estados Unidos. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo lo tienes planteado? Pues llevo ya organizándolo un tiempo, empecé en diciembre de 2019 y nada, ahora estoy hablando con alguna universidad ahí y bueno, pues tendré que hacer la decisión dentro de poco, tendré que tomar la decisión dentro de poco y nada, sí que tengo pensado irme para allá, la verdad. Mucha suerte. Bueno Jaime, pues oye, muchas gracias por haber estado con nosotros, que ojalá sea el primer FedeBlog de muchos y que ya nos contará el secreto de hacer 66 en Pula, ¿eh? Que hay que hacer los 66, ahí está. Muchas gracias a todos.